Gracias, señor presidente. 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 Gracias. 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 Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias, señor presidente. Gracias. Este es el informe de viabilidad. 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 No, no, no. Este es el informe de viabilidad. 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 Este es el informe. Este es el informe de viabilidad. Gracias. 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 Igual si quiere lo abordamos ahorita con un tema que va a ser municipal. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Aprovechando la vuelta vamos a ver que la realidad es tratar de pagar esos puntos que vienen pendientes de allí en el municipal. Gracias. 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 currently en신 Gracias. cuando estaba licitado Luis Alberto como jefe de feria municipal en el mes de enero de 2017 por una caquilla de 13.920, ya neto, entonces meses después ingresa a la unidad en la fecha de 30 de enero de 2017 es cuando, si 30 de enero se reparó y volvió a caer en el mes de enero de este año por lo mismo, por la transmisión, entonces pues yo normalmente el proceso es mandar a traer a los probadores que joticen y hacer la requisición, cuando hago la requisición la meto con Tacho, Tacho tiene un un historián que le hice llegar yo de todos los vínculos, de todo lo que se le ha hecho a los vínculos y a Tacho le rinco y dice, oye que onda, si es que se reparó hace un año y ya, ¿verdad? se reparó hace cierto, se reparó hace un año y está otra vez dañada la transmisión entonces le pregunté a uno de los probadores, le dije, que onda, se puede dañar una transmisión en un año y dice, se puede dañar una transmisión hasta en dos días, un día, siempre y cuando la manejes si la manejas muy mal, pues se puede dañar, entonces este, pues eso fue lo que pasó y ese es el argumento que traigo, que el proveedor la reparó, ya está circulando y que efectivamente se puede dañar una transmisión muy fácil, pero también no sé si haya quedado con caña, no sé lo que comentaba en el protección civil es que no fueron dos reparaciones al mismo vehículo, ¿verdad? lo que agradece el director de protección civil es de que su camioneta no se hizo esa reparación o sea que la primera, eso es un año, la primera, no se le hizo, que nunca salió de su dependencia la ambulancia eso es lo que él dice, o sea, el argumento que él hace, porque aquí el procedimiento sería analizar, fijar la responsabilidad al operador de ese vehículo por mal uso de la transmisión no uso de la planeta, pero lo que dice el director de protección civil es que él tiene la bitácora si, me tocó saber ese argumento del doctor, pero, pues yo tengo los ingresos de la unidad o sea, y se ingresó, ingresó la unidad por ese año, o sea, a lo mejor él se conoce porque a lo mejor no se acerca al taller, él no va al taller, no se acercó a ver qué fue lo que pasó, a lo mejor si, tengo calculada la factura, tengo el número de la factura perfectamente con el vehículo que es, no puede haber una función de vehículo si, 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 todo esto es lo que se le ha hecho a ese vehículo en los últimos tres años, de 2016 a la fecha entonces, yo tengo el número de factura de las dos reparaciones de transmisión de hecho, se hizo con Corfe Fernández de la Torre, la primera y la segunda se hizo con el mismo, Corfe Fernández de la Torre, por tu lado la siguiente pregunta es que el de protección civil es que hay más construcción de vehículo que a ese vehículo no se le corresponde a la torre entonces, ahí, ¿cómo se puede investigar en los controles de... ya hay cosas o sea, está muy claro, la construcción se dice que la primera vez no se ha robado ¿por qué además se dice en esas cosas? o sea, por pedirle aquí la investigación a... ya, está claro, o sea, cualquier vehículo se puede dañar en cualquier momento, ¿no? hay muchos factores que pueden influir desde luego, en el caso de una transmisión, pues el mal manejo ¿es una transmisión automática? sí, todos los vehículos... o sea, hay modelos también, hay que considerar que hay modelos que ya son dañosos desde el inicio sí, sí, sí ya no empiezan a dañar, pero no sé si sea el caso, ¿no? de Sonosco, pues sin embargo... habrá que investigar cómo modelo es un modelamiento aquí, a lo mejor, en el caso... primero, lo primero que hay que saberle la controversia de si sí con el micro o no o sea, con el método y lo segundo... lo segundo es aquí, a lo mejor el problema de preguntarme cuando tú reparaste la segunda vez, ¿qué viste en la revista? sí, 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 es que ahora que escribes... lo checo también... o sea, ¿qué viste? ¿de a ti no fue una falla? o... ¿de a ti no fue una falla? o... ¿de a ti no estaba muy maltrata? o... tú no te lo hicieras, Tomás, que tú haces un buen vehículo en ese parque y nos lo mandas a la revista con eso bueno, entonces... es una contraloría que no... va a ser un... pero... ahora, pide el argumento de protección civil a ver, ¿en qué vas a hacer para decir que no? porque decente que es un pitaco sobre todo la factura y... lo que se prepara uno, lo que se prepara de nuevo bien eh... eh... bueno... por ejemplo... por ejemplo... le mandó... ah... les traigo también... este de... bueno... nos mandaste un escrito... el... antes... de una... el parque... ah... la de la llanta... sí... sí... la verdad ahí sí estuvo... medio... pues... fue algo justo... el parque... yo así lo considero... ¿por qué? porque... le pusimos llantas malas a esta misma y a los tres días... el mujer me hizo una... mi parque ayer con una llanta reventada ¿sí? ¿de acuerdo? no... entonces... por ahí escuché que el super... sí... argumento... que... se distrajo... se super manchuelo... y... bueno... invitar a este... Joel... ¿en cuál estás? Joel... es el coordinador de... coordinador de mecánicos... entonces... ahora hay que... ubicar el chofer... y mandarlo... eh... no... invitarme al chofer... porque el informe dice lo que pasó... ah... y cita a Joel... y lo firmas tú... pero no... no supe quién... entonces igual... me pasa el nombre de... el chofer... para darle su derecho de audiencia... y... ya ves si... digo... si es así como de... como que estaban nuevas... si... no... y no son llantas paradas... porque son llantas... no sé... si son grandes... entonces igual ahí... nada más... nos pasas el... el dato del chofer... para dar el seguimiento... y... el... bueno... vamos a esperar... un poco de contrarria... respecto a la unidad... eh... protección civil... al número... 335... 335... para... ver... cuál es la... inconsistencia... porque... hay... y de este último... eh... nos van a pasar... a proporcionar... el nombre del chofer... que conducía el vehículo... 595... para... para... para ver... qué tipo se... el último... es un asunto... que le hemos traído... ya desde hace... varias... varias comisiones... parece... de la Rosa de Guadalupe... del vehículo... que... que se volcó... en la... bueno... entonces... un vehículo... que se... se vuelca... por... por... después... se puso el sello... la persona... argumenta... que fue por... responsabilidad... del municipio... en... vista de las pocas medidas... de seguridad... que tomó... en ese caso... y del... mal estado... de la... de la... de la... argumentud de ella... en la comisión pasada... eh... se me... se me... comentó... que platicara que había... para ver... eh... si concretamente... que era lo que solicitaba... en su primer... en su primer escrito... pues no... no... no pedían nada en concreto... y aparte... también... quedaban algunas dudas... con respecto a lo que ella decía... eh... por ahí le pedimos apoyo... a... 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 para que viera... como es... como el... o como quedó el vehículo... eh... el vehículo... del accidente... se lo llevaron... a... a... a un lugar donde... la dueña... dijo... ya no vamos a lo llevaron... a Corrado... lo llevaron... creo que ahí cerca de su trabajo... a alguien le dio chance... de que lo pusiera ahí... el vehículo... por lo tanto... ella... veía que hacía con él... y... pues no sé... ¿tú viste? sí... sí... mi personalmente... el vehículo está... no sé si es la hija del dueño... o... o la hija abajo... no sé... está justo... enfrente... de la entrada de... la hacienda... sí... es por la carretera... de la hacienda... de la hacienda... residencial... 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 sí... pues... lo que pusieron frente... este vehículo... lo tienen tapado... con una lona... y... pues la charla... amablemente... medio ingreso... lo destapamos... y tomamos más fotos... no sé... quién se las manda... o quién verla... más que nada... es para que tú... de acuerdo de tus conocimientos... nos digan... pues qué tan dañado está el día... muy dañado... pérdida total... sí... 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 y el... el vehículo está... muy dañado... ella... ella... no se... y qué pasó... se lo pagó ese mundo... no... no se... no tenía idea... no traía el seguro... pero ahora más con... ¿cómo se dice? con... con... entonces... vehículo... se lo pagó el cárcel... el seguro se hizo cargo... de los daños... o sea... la infraestructura pública... no se... no se... no se... y... este... creo que de... creo que también... le hice la máquina... qué pasó el gasto médico... de ella... porque sí... fue... saludada... y tal... en esa parte... eh... ya está... lo del seguro... ella... el seguro hizo lo que tenía que hacer... perdió su vehículo... obviamente... no... no le... no le... no le repone vehículo... o no tiene que ver con... su preparación de daño... al vehículo... porque no lo cubre... según... la policía... pero... el vehículo se dañó... pues... lo perdió total... entonces... ella está pidiendo... se puso argumentos... como... como... eh... se me lo dice ella... pues... hubo responsabilidad por parte del municipio... ¿se da por el lugar? yo caldifí con ella... de acuerdo a los amigos... de la profesión... ajá... para decirlo a ellos... que es lo que quieren... ahora sí que... ¿cuánto es lo menos? eh... ella pide 30 mil pesos... como reparación del... del daño del vehículo... sin meterse en pensiones... eh... médicas... y asustos... de daño psicológico... y otros... dicen... con 30 mil pesos... quedaría... se daría... por... por bien servido... por bien servido... eso es lo que pide ella... dos consejos... uno... de plano... eh... se niega... o... se le hace una contrapropuesta... de acuerdo a lo que ustedes digan... no se hay que... porque el vehículo sí se... sí se... se daño... y también hay que... de alguna manera... si fue por... derrapar... independientemente... si le fue mal... la... 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 no sé si te hicieron llegar... al barrio de tránsito... no... 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 la información ha sido... nada más de... si... eh... mi opinión... yo creo que antes de... de hacer una... otra propuesta incluso... habría que solicitarle al tránsito... si este tuvo conocimiento... del percance... que nos de... el levantamiento... de datos... y si hubo dictamen... y si hubo dictamen... de causalidad o no... porque ese dictamen... te va a... te va a determinar... que... si... pues realmente... fue por una... intericia... o fue... no sé ni dónde fue... la... la prueba... la prueba... la prueba... la prueba... la prueba... la prueba... con gramos... sin gramos... no lo puedes tomar... no... no lo puedes tomar... la prueba tiene... la prueba... la prueba... no lo puedes tomar... cuando estaba... ¿está más...? está más... está más... está más... pero está más fácil... agarrarle... subida... si... ahí se han... volteado... tres... cuatro... bueno... nada... ahí... no... ahí... si... se volvió mucho... perdón... si... si... no... 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 es un principio general del derecho... la carga de la prueba... corresponde... al que exige... al demandante... o sea... la... la persona que nos está pidiendo el apoyo del gobierno municipal... que es un dinero público... y que dice que nosotros incumimos en una irresponsabilidad... por no tener señalamientos... por aplicar más material en la obra... etc... le corresponde a ella... ella nos tiene que probar que no iba en exceso de velocidad... que... efectivamente le haga la suelta... que efectivamente no había señalamientos... de corresponder a ella... no lo suficientes... aparece... aparece... que esta comisión es una comisión conciliatoria... si esta comisión decide no conciliar... y dice... no... para mí no tienes elementos de prueba... pues ella tendrá otras instancias en donde... el... el... pero eso es... posterior... yo... a mí me parece... que... me parece más... a los... a los... imprudencia de la conducta... que realmente una responsabilidad de gobierno municipal... me parece... obviamente... en este... en estos principios... si no hay un derecho... ella tendría que convencerme de lo contrario... si claro... claro... es probable... si... yo... pero... lo primero de... de tránsito... si hubo unidades de tránsito ahí... de hecho... en una de las fotos... se ve una patria de tránsito municipal... igual sería pedirles... si tienen... un reporte del accidente... el... deben de tener una ficha... mínimo de... informativa de... del incidente... entonces... se los pido... afortunadamente... tenemos fecha ahí... si... bueno... y el público... lo otro... aquí la idea... de... de este asunto... es llegar a un acuerdo con ella... esa es una buena postura... ella está... en... en la idea de... bueno... o me echa la mano... o yo ya veo... que... que otra... incluso... si la propuesta... no me salió fácil... gracias... y... y recuerdo... claro... eso... ya por la vía... o qué... entonces... la respuesta sería así... judicial... entonces... eh... díganme... hacemos contrapropuesta... nos esperamos el informe de tránsito... o... o qué... para llegar a mi comentario... yo... abonando a lo que dice Alejandro... yo le solicitaría... para estar en condiciones... de tomar una decisión... dentro de lo que cabe... justa... pues... le pedimos el parte de tránsito... que le correspondería a ella... y... que también... causaría... el dictamen de casualidad... lo solicita tránsito al forense... que lo dan en 15 días... o tal vez menos... y... por los tiempos... si se puede hacer... yo pienso que si... por el parte de tránsito... es que no sé si fuera... pues... pero había que ver... si no... pues no se puede... y... y... ahora... aquí... antes que... antes que... si la idea es apoyarla... entonces háganle una propuesta... y... si no... ahí mismo... en la notificación... comentarle... este... en caso de que no acepte... la propuesta... que... hace el gobierno municipal... pues necesitamos... el parte de tránsito... dictamen de casualidad... y... para que ella traiga las pruebas... y... estar en condiciones de... de regresar nuevamente... mi caso... mi sugerencia... si... ¿en qué? porque... da... no... 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 pero... Ismael... hacer una propuesta... hacer una propuesta... y... en caso de no aceptar... ella... bueno... no se necesita... para que... si la idea es apoyarla... si la idea es apoyarla... si... y si no... pero si no el primer cambio... es primero las pruebas... claro... si la idea no es apoyarla... hasta que no nos demuestre... que si somos responsables... solicitarlas... y en base a las pruebas... si las pruebas... son contundentes... pues te doy... los 30... bien 9... pero si no... no son contundentes... pues te doy... si quieres... porque si no son contundentes... aquí... tampoco van a ser allá... o sea... tampoco van a ser... o menos... y ese como dicen... ahí se han volcado... volteado... es... bastantes en esa curva... y sin grava... y sin grava... entonces... no... se han volcado... no... si no es el punto... pero bueno... me quieren... cobrarle... todo el mundo... pregunten... cuantos... son los 11... o en esos... si... si habia ese elemento... si habia... los... 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 los fantasmas... o... los fantasmas... o... los fantasmas... y si esta... si esta... si esta... si esta... si esta... si esta... muy... 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 mal hecha... la obra... no... ese es... la grava... y lo mal hecho... también... ocasiono algo... se han dicho... a dar un caro... manejo... fue un rasco... hay una ficha... hay una ficha... de la informativa... de que nosotros... lo que realizamos... fue el arquitecto... revisar... y si se le modifico... de hecho... hicieron una... reparación mínima... posterior... lo que pasa es que... eh... lo que pasa es que... la obra... no era una... un recabentamiento... era un sello... el problema es que... cuando se limita la grava... el sobrante de la grava... que es lo que queda... sin impregnarse... pues se puede... sin impregnarse... hay que quitarlo... hay que quitarlo... hay que quitarlo... fue un sello... no lo quitaron... no lo quitaron... esa es una realidad... se lo limita... se lo limita... pero en 15 días... de hecho... si... si... vaya a ver... como está bien... está igual o peor... que como... que antes de que le metiera una... entonces... todo mal hecho... la obra... y... producto de esas... guantagencias... ahora... permítanme... la extensión... fue un asco esa obra... eh... no... este... no... si... es que... yo... yo pasé por ahí... tiraron... un millón y medio de pesos... lo tiraron... fue algo que... si... si debe de traumar... independientemente de eso... bueno... a consecuencia... en parte... porque... porque no levantaron la grava... porque... no sé los señalamientos... yo fui por el otro lado... que siempre no había... pero ya fue... estoy hablando de... de qué parte sería... como era medio de dinero... esto ya fue... de recién... estamos hablando del 26 de diciembre... que fue cuando... había estado... haciendo algunos trabajos... en la otra... ahora... aquí la idea... es que... yo creo que si... eh... por un lado... si es echar en la mano... si se le quiere ayuda... si se le quiere ayuda... y por otro lado... obviamente... no el cien por ciento... porque ya... yo quiero... yo quiero... mi carro... más o menos... en eso... estaba valorado... poquito más... dice... pero igual... por eso... por eso... podría... darme... por satisfecho... eso es lo que ya piden... yo aquí... insisto en la... la propuesta de Ismael... a mí lo más fácil... me haría... hacerle una contrapropuesta... lo tomas... lo dejas... y ya ella sabrá... tomará su decisión... la otra... es seguirle dando... largas... es eso... estamos hablando... del diciembre... no... desde antes del diciembre... bueno... eh... llegan... si sí o si no... ya no me estén haciendo... las vueltas... eh... para ella ya saber... qué hacer... igual... después de la plática... con ella... le comento... bueno... lo pongo sobre la mesa... en la comisión... y ya cualquier cosa... le notificamos... si... aquí hay dos cosas... que yo sí... quiero considerar... en base... aunque he escuchado... una... eh... cualquier persona... te agarra una curva... con grado similar... o sin grado... si tiene precaución... ni sabe... lo que transitamos... todos los días... conocemos un camino... y casi casi... en memoria... te sabes... dónde está un agujerito... dónde está... es un perro... dónde... dónde pasa... el señor de las semillas... te lo vas imaginando... que no... no necesitas mucha imaginación... para saber... que ese curva es peligrosa... a una velocidad... de 60 kilómetros... borrado adelante... mojado... no mojado... y el peralque... que tiene... pues obviamente... no... entonces... considerando... la justicia... por un lado... la responsabilidad... del chofer... que igual... este... si el vehículo... trae las llantas... más grises... que de costumbre... si no tienes la pericia... para... para agarrar esa curva... en fin... vamos a nombrar... todo lo que se pueda nombrar... a favor y en contra... aquí... lo que dice... el señor Ismael... es muy cierto... necesitamos... una prueba... para identificar... hacia dónde dirigir... eh... el final... de la investigación... ¿no? y la segunda... eh... 30 mil pesos... para mí... en lo personal... se me hace... extremosamente caro... ¿qué modelo es su vehículo? es... 2006... 2006... ¿no? yo pienso que... con 30 mil... vamos a grabar... un año más nuevo... y... además... sería... una propuesta... mejor... para ver... su vehículo... 18... 20... 22... 22... 22... requiere... el valor... en el vehículo azul... este... las tomo... ya la meten... etc... en el mercado... en el mercado... en el mercado... eh... no, no, no... en el mercado... o sea... ya viene el mercado... es verdad... con precio... o sea... lo estoy diciendo... en el mercado... en el mercado... no en el negro azul... 39... 500... a ver que ver condiciones... o en la concesión... aquí es otro de 36... otro de 27... el librito azul... lo vas a traer... en... 22... En 22 probablemente la toman, y 25 o 26 a la venta Y o sea, así además ¿Por qué se está diciendo en el mercado? Entonces bueno, requiero, si hay que darle fin a este asunto Si la van a seguir darle, yo diría, bótenlo, si la van a seguir darle Esta propuesta, no sé, 15 mil pesos, pero lo contrario, si no estás de acuerdo Pues trae este y este lo tomé O el precio es más bajo que el precio es de 22 No, no O sea, de 26 a 30 No, yo ahorita voy y extraño mi camionete y digo que es mucho el precio No tiene valor de referencia, no lo tenés tan fácil Yo no tengo prueba contundente, no me convence Puede haber miles de factores para traer ese accidente Generalmente la señalización Y para mí, a lo que yo veo, es una falta de risa ¿Qué hay grado? Si hay grado, pues extraño ¿Qué hay grado? 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 Yo no recuerdo Pues yo creo que, como dices, aquí quizás, como tú, las pruebas del tránsito aquí le van O sea, en el momento nada Si, y ya lo decimos Pero, bueno, yo puedo decir, es un toque leal El pello Parece que, como, la rosa Pero igual Si va a haber o no disposición, yo creo que, no tiene caso seguirlo tratando Bueno, yo podría, sobre la mesa, una propuesta de 15 mil pesos Puedo ser nueve Se vota Si se aprueba o no Ya para decirle a ella, ¿sabes qué? Pues haz lo que, lo que tengas que hacer Acepta que incluso, a lo mejor ya acepta los 15 mil, ¿sabes qué? No, gracias Pero, Mario, fue la verdad Se va a dar la verdad Y si ella tiene la certeza, perdón, perdón Si ella tiene la certeza, de que efectivamente fue por la grava y va a reunir los elementos, ¿Va a demandar y baja? No Y si no Pues no Pierde dinero y se acabó Entonces, le digo si no lo hagas Vamos, vamos, vamos 15 mil pesos, para, para ya dejar, bueno, hacer la propuesta de 15 mil pesos o nada Quien estén a favor ¿Dónde lo van? 3 1 1 2 Ya no volvieron a ganar esta posición No Algo Ya queda recordado Igual se le va a notificar y ya ella sabe si no De todas formas, en dicha condición ya no lo volvemos a hablar No, ya no lo acelto Y ya si tú lo acelta, pues ya te olvidé lo volvamos a decir E y si no, pues se acabó el asunto Gracias. Gracias. Bueno, también es otro asunto que ya va a varios capítulos de los tratantes de seguridad pública. No le hemos podido hablar de eso. Le citamos, o invitamos a Ovidio. Yo la platico o la ligue con los elementos que tienen algunos faltantes, las versiones prácticamente son las mismas. Ellos de una u otra manera justifican algunos de sus faltantes que sí entregaron, en otros donde entregaron pero no les firmaron de recibido. Aquí en términos generales yo lo que veo es un descontrol en el manejo del patrimonio de seguridad pública. Cada uno. Un inventario. Es un descontrol total. Incluso con cuestiones graves como Guantanárbaro, el patrimonio balístico. Y llega un punto en que alguien tiene que ser responsable del inventario. Independientemente si te lo entrega o no. Oye, no se supone que... No se supone que... De la CD no hablo, aunque sea tuyo, aunque tú lo hayas sentido, en el periodo, ¿quién inventaría las armas? Las armas. Las armas. Las armas se necesitaban con los elementos, las que se utilizan en el formato. Ustedes están como en la descripción. Ahí está. Sí, sí, porque tienen... Y las que perdieron el PC, esas sí están multiplicadas. Por ejemplo, hablé con... Bueno, hablé con... Bueno, hablé con... Un 4. Hablé con Andrés. Eh... Una lámpara. Donde, según el informe, que maneja el inventario, dice... Esta lámpara, la traía claramente no la persona. Él dice... La reporte de extraviar. Sí la traía yo, pero se le extravió. Y después se le platicó en qué... En qué acción. Entonces... Estaba por ahí y se le extravió. Y la reportó. O sea, dijo... ¿Sabes qué? No te le entrego cuando haces el corte. No te le entrego porque se le extravió en tal día, en tal sola o en tal... Pero no importa, hay una especie de... ¿Hace días? No. Y la traía bajo su vez, Juan. Así quedó. Los tiros. Eh... Dice... De los tiros, también fueron extraviados. O sea, los cambios de patrullas, y que te subes, y que te bajas... De repente se te tira uno, y hace su recuento. Y le dice... ¿Sabes qué? Te entrego ahí a tus patantes porque se le extravió, o cosas así. Y es de hace mucho tiempo. Es decir, no es que haya pasado un día y ya... Tampoco se hizo el registro. Y tampoco se hizo el registro. Cuando hace el corte general, dice... Ah, pues esto es que no será de él. Y son su responsabilidad. Cuando él ya le había comentado, se le había extraviado, etc. Y no se había dado de baja. Y que no les entregaron. Cuando salen de la corporación, ya sea para incorporarse atrás, o para... O con jubilados, o con jubilados, o con despedidos. Cuando salen, no les exigen eso. O sea, si te voy a dar de baja, tienes que estar al corriente con esto. O con jubilados. Si tiene que ver incluso, o que tienes que reponer económicamente algo, o de liquidación, de descuento para que se haga todo esto. Y eso no lo hicieron. Es decir, no les notificaron. A mí me... Me doy de baja a la corporación. Me liquidan. O con X. Y no me dicen que hay ningún cliente. Entonces, ahí de alguna manera, se asume ya la responsabilidad. Si ya no tienen manera de acceder. Ya se fue. Y las versiones son más o menos la misma. Otra lámpara extraviada, hace cuatro años. Y nunca se la... O sea, él informó de manera verbal. Nunca la dijo de baja. Cuando hizo falta, dijeron que la traía. Le dejó la lito ahí. Y se la grabó. Se puso la lito. Por ejemplo, también me mencionaba de un bastón que se extravió. Fue entregado. Pero no le firmaron de recibido. Y ya después hizo falta de ese bastón. Entonces se lo están pidiendo a que su mujer proteja. Entonces, en general, yo lo que veo es un total desorden. Ir contra los elementos es muy complicado. Porque, bueno, si me diste de baja y no me significaste ningún pendiente. Pero ya estoy en el esclavo. Ahí en el esclavo. El armero. El armero. El armero. Para si lo cumplas con segundo. No, no. No, no sé. No, no. ¿Quieres que platique con él o? Sí, porque ahorita trae muchas veces. Este, bueno, vamos a invitar a venir a ver si no se han asesatado. No, no. Por ahí. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ラokratyl. Bueno, le estamos dando seguimiento al asunto por ahí de los faltantes de material de la corporación. Por lo tanto, ya he estado platicando con algunos de los elementos que según el informe pusieran los requisitos de entregar un material. La idea es ir dando seguimiento a ver cómo vamos a subsalar eso, en lo particular o en lo personal, perdón, si se me hace grave, en términos generales o sus faltantes, lo menos que me dice es que hay un descontrol en cuanto a lo que hay, lo que se extravía, lo que debieron de haber entregado antes de ser dados de la corporación, etc. Entonces, pues que nos platique a saber en qué hemos avanzado por ahí en eso. Desde la administración pasada, hay, de la relación que, cada que entra en un directorio les mando una relación, estos deben, los que son los que deben. Y de la administración pasada yo tengo, cuando se hizo un, me dieron una respuesta, de la lista que están ahí, aparecen. Por ejemplo, aquí hay unos que tienen al dedo, que estos que ya tienen, que no tienen al dedo, que es un problema yo también, pero no tengo las cantidades. Y yo, traigo los cartuchos, conmigo la Serena, este papel no me sirve, él quiere una relación, van a pagar, ¿cuánto les contaron de cuántos cartuchos? Bueno, si un elemento debe 50 cartuchos, a ver si este lo pagó. Y no yo, que lo único que le entrego a la Serena, para comprobar, son un resguardo, una copia de resguardo de este, que no está. Entonces, lo voy a decir, confirmar, por el elemento. Por eso, yo manejo todavía como, como pendiente ahí, que están en el, que ellos deben. Porque aquí me enseñaron que no tiene adeudo, pero nada más que es un convenio, pero no me dice cuándo pagó del equipo. El asunto aquí oficiales, que si esos, varios de esos oficiales que decían, ya están fuera de la población, y se les dio su finiquito de, ¿cuándo les vas a pagar? No, pero que sí pagaron, justamente, aquí me dice, bueno, pero no me dice la cantidad. ¿Y quién me dice que sí pagaron? Sí, eso es el signo anterior, ese no es el signo anterior. Y hay unos, por ejemplo, también, que están trabajando. ¿Quién es que los medios de esos en acción no existan? Le pasó a los medios de ellos. Hay otros casos, hay dos casos que están trabajando ahorita, que volvieron a ingresar. Esos, les pregunté, uno de los 62 cartuchos, por ejemplo, el cartucho de nada, y dicen, me lo des de un medio, ¿vieron los paguetes? Me identifico que los contaron, pero no me indicaban que sí. Y yo se los veo como que debe todavía. Y si es debiendo, o sea, porque no tengo ningún documento de... Pero si sí lo finiquitaron, es una situación táxica de que sí los pagó, porque si no los hubiera pagado, no hubieran finiquitado. Pero si es el 5, el ministrativo, ellos contigo, ¿te pagan? No, sí es debiendo, pero no me presentan el... No, sí es debiendo. Por ejemplo, el ejemplo de los dos que están trabajando, preguntando el 5, el 1, el 2, el 1, el 2, el 1, el 2, el 1, el 1, el 1, el 1, el 1. La mamá pichando la cantidad, cuánto debía, en el equipo, y en los programas de la persona, en los programas de la persona, en los programas de la persona, Si no han tenido... Pero hay un convenio. En ese, hay un convenio. Como dice, en este caso, de los que se han convertido, o incluso en el de esta, o en la situación. Pero hay un convenio. ¿Otro que es el convenio? Si no, necesito las cantidades. Necesito donde le... Porque la Selena tiene cantidades. Eso está muy sencillo. Por ejemplo, aquello de... de Marcafón y de Cala. Esto le traigo una copia a... a... a la Selena. Pero aquí está la denuncia. Pero, si se dan cuenta de la relación que les enviaron, él sigue debiendo los 119 cartuchos un chaleco. Se le viene a una denuncia. Ya es lo que yo hace de él. Pero no lo puedo descontar, porque todavía no he entregado. Es una denuncia que... de las que tengo, nada más. Y los recuadros que me llamaron a ellos cuando me acaban. Porque los tengo, yo lo mandé hoy conmigo. Gracias. ¿Y tú crees que hay que ir? Un descontrol. En eso de los que se fue. Porque no tengo recibo. Un... Un elemento que le invitaron nada más, que se llama... Crete. Fue el único médico que le cobraron un parámetro a muchos. Es decir, ya le descuento, porque ya tengo el punto alto. Yo, porque si no hay un poquito elaborado ya, ¿no? A ver... Si a mí me liquidas, ya sea para cambiar mi codependencia, ya sea que me diste de baja en la Administración Municipal, o ya sea que me jubilaste, o ya sea que me jubilaste, me liquidaste, yo ya quedo libre de eso. Tú me liquidaste, terminamos la relación laboral, tú dices que hay pendientes, pero ya me liquidaste de alguna manera cero. Lágicamente, es de alguna manera que, a ver, ¿qué me está diciendo? Ya no hay pendientes. Ya no hay pendientes, sí, sí, sí. Pero, a ver, a lo que me refiero, el descontrol es eso. O sea, lo que estoy entendiendo es que en Oficialía Mayor, hacen el trámite de baja, los pendientes, etc., pero no te pasan a ti la información. O viceversa, sales de la corporación, ve un cambio, y allá no te pasa que haya tus pendientes, y que no me lo liquides o no lo traes de baja, hasta en tanto no me haya repuesto los pendientes o pagado los faltantes. Inciso, lo menos que hay es una falta de coordinación y un descontrol. O todos los datos que, por lo que estoy platicando ahí, son cosas que vienen de muchos años. Una actuación muy simple, una lápara que se travió hace cuatro años. Obviamente, tú tienes quién era el responsable o quién no tenía su recuadro. Pero eso hace cuatro años. Se travió hace cuatro años y hasta ahorita vienes arrastrando, en general la corporación, y vienes arrastrando ese pantano. ¿Cuándo? A ver, si esa lápara la previa es un año y se extravió en su momento, y se justifica, ¿sabes qué? Pues da la de baja, quita la del inventario, y justifica que ya no está, o un extravío, o porque se cayó, etc. Entonces, creo que ahí, por eso yo no paso a la, ahí, el paso de la semana, porque yo soy con el solo informe. O sea, por ejemplo, hay una compañía que se ha visto un chaleco. Pero yo con un informe de irlo, con este informe, no le puedo dar de baja, mientras no le, ustedes no lo, no lo analicen. Es un chaleco que cuesta, ¿sabes qué? ¿Qué fecha tiene? Este 22 de septiembre del 2017, ya pasó, ya vino a la sindicatura. ¿Se debería haber esas 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 esas? ¿Por qué? Porque el almero con lo que se va a proteger es por la, con la decisión de la comisión, si se le cobró y cuánto se le cobró. Bueno, eso es lo que quiero, eso es lo que está haciendo en el inventario, por la administración que... Si, pero hay casos, por ejemplo, en la lámpara, que te dice el 22 de Roberto, si esa lámpara tiene 4 años extraviada, debería de haber un reporte, un oficio, tuyo de hace 4 años, que había extraviada, por elito, tal, la reportó extraviada, en tal fecha. No, 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 informa. ¿Y en aquel momento, debió la comisión de la Esposición Fatimunera, en aquel momento, cobrar de la lámpara oficial? Pero, ¿de cuenta que ella no lo cobra? ¿De cuenta que ella no lo cobra, no lo cobra? ¿No lo cobra? Cuando se hacen cambios, de equipo, de material, ya no se puede, con la lámpara. Y yo se la presta a Fernando, a los que estamos hablando, como un campeonato de urbana, como un perinano, en los elementos involucrados en ese proceso, no existe un formatito, algo administrativo, una notificación por escrito, verbal, donde la opción indicada o responsable del usuario. El elemento, yo le hago primero, ¿verdad? Es, aquí les explico todo. Entonces se moviliza. ¿Hay un preguntito hasta el último o el policía no es el responsable? Sí, ahí me dije más de él que él trae a recordar todo eso, pero desde ahí está que hasta que, no informa a todos los campeones. Ya cuando empiezan a hacer revisión de equipo, esto les saldría hace 10 años, por ejemplo. ¿No lo pagas? Sí, te lo lo pagas en el momento. No, no, lo dicen en el momento, pero siguen arrastrando ese detallito. Cada día hay revisión de equipo y material, ministro Maduro. Muchas gracias. Me gustaba que el director, el director, no tienen un programa. No tienen un programa, lo único que, lo único que me, me dio también trasera. en este caso, en este caso, con sindicatura. Sindicatura, para ser el representante de Gaguán, del Patemón, del municipio. Sí. ¿Cómo se coordinan ahí? ¿Esos asuntos debieron de haberse ido hablando casi de manera individual? Sí. Cuando vimos que, que no estaban dando los decrimientos, aunque lo más lo informaba, él, por tener una oficina secretaria del territorio, ya, este, empezamos a mandar, mejor, digamos, por escrito, directamente al, al símbolo, porque, como preguntamos, ya empezamos a mandar, que hay cosas escritas. Claro, Sí. Estos, que nos llaman entre todos, pero, así. Porque, nada más, no, nada más. Nada más. Sí. Se ha venido diciendo, pues, como de acuerdo a la costumbre. Sí. Hace falta insistión. Más control, más control, y más coordinación. Más comunicación. Como le digo, el documento, el documento, el documento, el documento, ahí dice, tiene deuda, algunos, otros dicen que no tienen, sí, pero dice que nos, nos he hecho convenio, en el, sí, sí, por eso, los tengo, así, y los demás, sí dicen, pero no mencionan cantidades. Bueno, este, no se te hagan alguna otra pregunta, para conmigo. Bueno, primero que, tendríamos que partir, separar los casos, unido, separar los casos, rescatables, y los no rescatables. ¿A qué me refiero? O sea, a los oficiales que ya se liquidó, básicamente, ya se acabó de verlo. difícilmente. Pero hay que saber, un medio, por ejemplo, ahí, no, es que ese, es ese convenio de liquidación, cuando, un empleado sale, se le hace un, un medio, pero, si, pero, pero, este convenio de liquidación, te serviría, para librarlo, a la, a la corporación. ¿Por qué? Porque, si tú estás entregando, un convenio de liquidación, casi, también te estás aceptando, que el oficial no tenía deuda. ¿Pero no solo aceptan en la Sedena? En la Sedena, porque quieren cantidades. La Sedena quiere cantidades. ¿Cuánto pagó, por este faltante? Porque ellos vienen, y me vienen para contar, a muchos. Esos son los casos, que no podemos rescatar. Por eso, si yo les separamos. O sea, tenemos que buscar otra forma ahí. Lo que aún es rescatable, lo que aún es rescatable, lo que aún se puede hacer, es que no puede ser, o no, todo. Ahí tendríamos que hacer otra forma, de darle paga, por acuerdo del ordenamiento, patrimonio municipal, o otro mecanismo, para que se vea, se sienta a la espaldada, de que esos, 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 esos utensilios, no se vendían, o no se comprobaron, sino que realmente se extraviaron. Eso sería, yo creo que otro camino, para un parámetro, para un parámetro, patrimonio. Y hay otros, que sí son rescatables, ¿no? Ahí están hablando, otras dependencias. Yo, este, repito a un nuevo, de los que, fallecieron en el accidente. Platicé con, una compañera, ese trabajo, que es, esposa de uno de ellos, y habló un poco, con las demás, tienen las, tienen las cosas, tienen los cartuchos, dicen, pero ellos van a venir, entregar a las sindicaturas, porque, les prometieron, que el cielo va a pagar, a un, por viuda, que viene por el problema, por las señores, que por eso, no lo van a decir acá, ahí lo tienen. a ver, puede caer, si saben, cómo es la percepción, para que les mueren. Este, a ver, para, el de la curva, todos los antecedentes que hubo, luego, da coraje, porque, le quiero ver la cara. Este, sí, en relación a esto, les vamos a seguir, bueno, la idea es, ver cómo nos coordinamos, con el comisario, para ver cómo le damos, salida a esto. que le damos, seguir su sindicatura, caso por caso. Sí, y le damos salida, a ver, lo que podamos solucionar, que a mí no se vería tan difícil, que si alguien tiene un contacto, y está enamorando ahorita, en alguna vez, en el comisario, no platicar con él, a lo mejor. Que salga la comisión, y aquí le cubramos. En caso de. Exacto, en este caso de. Y nosotros, ver cómo los vamos a solucionar. Entonces, igual, gracias, ahorita nos quedamos, como con este, informe de los avances que he visto, si me reflejan, la profesión de las armas, están viadas, son cuatro, a mí me están terminando la Serena, el Serena es muy sospechoso, el año pasado, me hicieron, cada seis veces en esa revisión, pero en el año pasado, me hicieron seis revisiones, precisamente por las armas, me dijo el capitán que vino con ellos, le estaban haciendo revisión, le estaban sustituyendo, ¿por qué se están estambiando armas? Llevan cuatro leyes, dice ya, en esta administración, lo que no había sucedido entero, no sé cómo vayan a, a solucionar también eso, si les van a cobrar. A ver, pero en esos casos, ¿por qué no ha caído la comisión? Tiene que caer a la comisión, y hay que cobrarles. ¿Ya sabes el mundo esto? Sí, todos saben, ahí en la comisión, en la comisión, también, ya se les entregó. Vamos a platicar con él, vamos a ver cómo le damos salida, vamos a, de una manera, aquí el encargo sería, identificar algunos asuntos, que son urgentes, como el, con el fantástico de las armas, ver quién era el responsable, y ya ver si es necesario que, intervenga el sindicatural, o, o ver cómo le damos salida, para que ustedes vayan, este, dándole salida eso. No sé si tengan, alguna, otra pregunta. Sí, la comisión, el síndico, y el tercero. El caso por caso. El caso por caso. Bien, señor. Sí, gracias, gracias. 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 Este, pasamos a, pasamos a, los asuntos, varios, ¿hay un asunto? ¿O nadie? ¿Nadie? No. Damos, la suma, la comisión, siendo las horas que ponen, del día presente, del mes y año, que, gracias. 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 Gracias.